Hola, yo del futuro, comparte la Play 4 y sé veterinario y juega mucho al tenis. Please, y sé un gran veterinario. Hola, yo del futuro, estudia y no te vites a la tecnología y sácate una buena carrera para tener un gran futuro y no tener problemas. Hola, yo del futuro, no hago tonterías con personas desconocidas para no tener problemas y estudia mucho para sacar una buena carrera y algo muy importante. Hola, yo del futuro, estudia y disfruta la vida, no puedo ir tanto y estudia. A deporte, promesarnos y no comer nunca en tu vida. Por favor, no te dejes llevar por la corriente y piénsatelo dos veces, eres muy cabezo. Hola, yo del futuro, estudia para ser alguien en la vida y cuida de tu familia. Hola, yo del futuro, él es más grande y espero que no fumes ni bebas de mayores. Si te lo hizo alguien, ni caso, y cuida de tu familia. Bueno, eso es todo y estudia mucho. Adiós. Hola, yo del futuro, estudia mucho porque no hay trabajo para todos. Come sano, haz deporte y disfruta. Ve a fiesta cuando estés libre y trabaja en algo que te guste para poder comprarte un chalet y no tengas un hijo hasta los 25. El futuro, estudia mucho, es muy importante porque empezó como un hobby. De jugar, habido juegos, una obra que no termina en un vicio y disfruta la vida que nada más se vive en un día. Hola, yo del futuro, estudia mucho y cuida a tu familia. A tu familia, a tu familia, a tu familia, a tu familia. Hola, yo del futuro, estudia mucho y cuida a tu familia. Hola.